No, 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 no Estoy aquí Le doy gracias a Dios Pues nunca yo pensé Que me abandonarías Perdóname No digas nada más Me basta con saber que estás arrepentida Te quiero De ti nunca dudé Las cosas del ayer son cosas de la vida Pues entre tú y yo tan solo hubo adiós Nunca hubo despedida Son cosas del amor que ocurren sin saber Pero hoy estás aquí y ya te perdoné Es hora de dejar las penas del ayer Son cosas del olvido Son cosas del amor Acércate a mí Que te quiero besar y llorar junto a ti Ya nunca tú te irás Te lo juro por Dios De esta vida mía Son cosas del amor que ocurren sin saber Pero hoy estás aquí y ya te perdoné Es hora de dejar las penas del ayer Son cosas del olvido Son cosas del amor Acércate a mí Que te quiero besar y llorar junto a ti Ya nunca tú te irás Ya nunca tú te irás Te lo juro por Dios De esta vida mía Lo que te irás Y llorar justamente te irás Gracias.